Esta es la Universidad Metropolitana, donde somos mucho más que educación. Somos 4.797 estudiantes, más de 300 profesores, y más de 200 en el personal administrativo comprometidos con el presente y futuro de Venezuela. Somos estudiantes formados con espíritu de emprendimiento, respeto y responsabilidad. Somos profesores que creemos en la educación como un pilar para que el país salga adelante. En cada pasillo y en cada aula vive latente un sueño. Ese es el sueño que queremos hacer realidad y no nos detendremos hasta cumplirlo. Esta es la universidad que forma estudiantes para dejar el nombre de Venezuela y de la UNIMED en alto. ¿Quieres saber qué más somos? Esta es la Universidad del Arte y la Música. Esta es la universidad que se compromete con el aprendizaje de un segundo idioma. Hola, buenas tardes. Sí, soy yo. Esta es mi universidad. 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 Esta es la Universidad Metropolitana. Y para hablar de análisis de datos tenemos a nuestra directora de la Escuela de Matemáticas Industriales, Carolina Bokmulen. Carolina es exalumna de la universidad en dos carreras. Ella hizo carreras conjuntas en economía y matemáticas industriales. hizo una especialización en ciencia de datos en el MIT, en el Tecnológico de Massachusetts. ¿Y con cuántos años, Carola? Con 30 años es la directora de la Escuela de Ciencia de Datos o de Matemáticas Aplicadas de la Universidad Metropolitana. Cuéntanos un poquito de cómo, cuál es la importancia que ahora tiene la ciencia de datos y por qué hay tanta gente ocupada y tantos abogados estudiando ciencia de datos, por ejemplo. Sí, cuando nos estamos hablando, bueno, buenos días, primero que todo. Cuando estamos hablando de la carrera de matemáticas industriales o aplicadas, cambiamos el pensum recientemente y nos reimaginamos cómo iban a ser los nuevos exalumnos de matemáticas. Siempre existen hoy en día las ideas de qué es estudiar matemáticas y yo siento que la carrera de matemáticas aplicadas o industriales en la UNIMED ahorita está posicionada para ser una de las carreras mejor posicionadas del futuro. Sinceramente, por tres razones. Porque cuando nos imaginamos esta carrera nuevamente, primero, mantenemos la robustez matemática de la carrera que va a trascender el... Bueno, hoy en día no es secreto que las nuevas generaciones tienen unas dificultades y otros retos que esta generación que puede estar sentada aquí porque, bueno, tienen un nivel de incertidumbre de lo que va a ser su futuro y el mercado laboral en el futuro. Pero nuestro primer punto que mantuvimos en la carrera de matemáticas es la robustez matemática con nuestro corazón de análisis, de análisis, de geometría, de ecuaciones diferenciales, que eso difícilmente va a cambiar en un futuro y eso te da unas herramientas sólidas para después especializarte. Eso es muy importante y lo hemos visto en nuestros egresados que entran hasta directamente en PHDs como en la Universidad de Toronto y se han especializado en muchas áreas después de eso. Después tenemos la segunda parte que es aún mantener la flexibilidad por esa misma incertidumbre del futuro. Porque entonces tenemos las herramientas en nuestros programas, mantuvimos las herramientas de las ingenierías como las de sistema que son muy útiles y muy, sí, son útiles para manejar el día a día, muy necesarias para la ciencia de datos, pero también tenemos la parte importante de interpretación de las ciencias sociales, porque tenemos nuestras materias de economía, de finanzas, de financiera. Entonces el perfil de nuestro egresado es bastante único a nivel nacional, pero también nos mantiene esa robustez para el futuro, que es muy necesaria, pero al mismo tiempo nos da la flexibilidad de tener ese abanico de oportunidades como egresado. Y por último, nuestro último enfoque novedoso fue hacia la ciencia de datos, porque nosotros mantuvimos o abrimos una rama para específica la ciencia de datos con materias como análisis de datos, donde ven visualización, minería de datos, pero también tenemos seminarios de machine learning y de deep learning, que son únicas a la carrera de matemáticas. Y bueno, tenemos minors que ofrecemos al resto de las escuelas, porque obviamente esto es un punto álgido en el tiempo para la sociedad, donde el manejo de datos es algo muy necesario. Bueno, también tenemos a Luis Oliveros, que es economista y es nuestro decano de FASES, con esta nueva entrada de la inteligencia artificial y de todos estos sistemas expertos que de alguna manera están ayudando a las personas en el área administrativa. Tenemos administración y economía que quizás son las carreras más tomadas a nivel mundial que pudieran estar afectadas con esta nueva entrada de la inteligencia artificial. ¿Cómo es un administrador o con un economista de la Universidad Metropolitana hacia el futuro? ¿Cómo es un administrador como emprendedor o como la persona que va a apalancar estos emprendimientos? Y otra pregunta que nos hace mucho los papás, ¿cómo se mezcla esto con la internacionalización? Es decir, ¿qué universidades o qué modelos se parecen al nuestro en otras partes del mundo? Gracias, Santiago. Buenos días, papás. Buenos días. Y buenos días también a los papás que nos están viendo por YouTube. A ver, cuando empezamos a ver el administrador de hoy versus el administrador de hace 10, 15, 20 años, o al economista, vemos primero a un profesional que está viendo ciencia de datos, que está aprendiendo programación. Cuando nosotros nos graduamos, yo sé que soy el menor en la sala, pero cuando nosotros nos graduamos, el Excel era una obligación. Hoy ya el Excel es una herramienta que la ves en el primer trimestre en la carrera. Y aparte te enseñamos a hacer presentaciones, a hacer un conjunto de cosas, pero ya hoy te estamos enseñando a programar. Pero aparte te estamos enseñando inteligencia artificial. Muchas de las materias que nosotros tenemos en administración, en contaduría y en economía, tienen inteligencia artificial. No hay que tenerle miedo a inteligencia artificial, al contrario. Es una herramienta fundamental para el presente, para el corto, mediano y largo plazo. Pero también ese profesional le estamos enseñando herramientas blandas. Y cuando hablamos de herramientas blandas, es trabajo en equipo, es pensamiento crítico, es inteligencia emocional. Es entender que si tienes un problema, cómo lo vas a abordar, cómo lo vas a solucionar con esas herramientas. Como bien dijeron mis compañeros, el tema de los minors es fundamental. Un minor que tiene mucha demanda en lo que es economía, administración y contaduría, son los de mercadeo, mercadeo digital. Es de los más buscados, no solamente dentro de la universidad. Muchas personas afuera de la universidad y estudiantes afuera de la universidad nos buscan para los minors de mercadeo digital. Algo interesante también es el tema de emprendimiento. Somos tal vez, disculpen la falta de humildad, pero estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, tenemos el programa más robusto de emprendimiento a nivel de pregrado de toda Venezuela. Estamos creando, estamos formando empresarios, emprendedores, pero adicionalmente estamos formando ciudadanos, estamos formando líderes. En estos programas de emprendimiento les enseñamos no solamente a cómo formar una idea, a cómo hacer un plan de negocio, sino también hacer un pitch y también los llevamos a competencias. Todos estos programas nos hemos sentado con el sector productivo del país, un poquito para que nos den el feeling, pero como bien estaba diciendo Santiago, no solamente nos quedamos con lo que está haciendo el sector productivo de cara al tema laboral. También estamos viendo qué están haciendo universidades en España, universidades en Estados Unidos, en lo que es administración, en lo que es economía. Y bueno, es un poco entender qué están haciendo ellos para nosotros potenciar y robustecer nuestros programas. Hoy de verdad estamos sumamente orgullosos porque tenemos un nivel de empleabilidad que tal vez es el más elevado de todas las universidades en Venezuela. El profesional unimetano es buscado no solamente porque maneja inglés, no solamente porque maneja un conjunto de cosas, sino por las herramientas y la excelente formación que estamos dándole aquí en la universidad. Tú nos hablas de que la universidad tiene una orientación importante y es parte de nuestro perfil general, todos los alumnos de la universidad, independientemente de la carrera que estudien, van a fases y ven emprendimiento, y ven la materia de emprendimiento. Y de hecho, entiendo, tenemos un minor de emprendimiento con el IESA. Háblanos un poquito de cuáles empresas han salido de la universidad metropolitana y cómo es ese minor que tiene esa doble titulación con el IESA. Tenemos algo con Emprendetech, se llama Emprendetech, y tenemos una doble titulación con el IESA. Muy pronto, no, todavía, pero muy pronto vamos a tener también cosas con otras universidades. Estamos firmando alianzas con otras universidades en el tema de emprendimiento. Mucha gente me dice, pero ¿por qué ese empeño de emprendimiento? Me acuerdo un estudiante una vez en una reunión, yo no quiero ser emprendedora, yo lo que quiero es trabajar, yo quiero trabajar en una empresa. Y la respuesta es sencilla, nosotros damos emprendimiento desde el punto de vista de la innovación, y tú necesitas ser innovadora en cualquier tarea y en cualquier trabajo que tú vayas a desempeñar. Así seas, mira, que trabajes en un banco, que trabajes en una empresa manufacturera, que trabajes en una universidad, que trabajes en un colegio o que te quedes en tu casa, tienes que ser innovadora, y ese es el perfil que nosotros estamos dándole. El tema de la flexibilidad, ejemplos de empresas que hayan salido aquí, Raider, por ejemplo. Hay muchísimas empresas, nosotros estamos muy orgullosos de las cosas que estamos haciendo, y constantemente esos empresarios y esas empresas están viniendo para acá, no solamente a contarnos lo bien que les fue, sino también a contarnos cuáles fueron sus fracasos al inicio, porque ese cuento también tiene otras historias, y es allí donde tenemos que nutrirnos, y que los muchachos entiendan que emprender es un camino interesante, es un camino complicado, pero que tienes que ponerle, tienes que formarte, y eso es algo importante, tienes que formarte y tienes que entender el entorno, y tener en esa mochila de herramientas, acumularla para poder tener éxito. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, también tenemos a María Eugenia Álvarez, que es directora de Ingeniería y Producción. E Ingeniería Química. E Ingeniería Química. Casi el 40% de nuestros estudiantes, quizá un poquito más, el 44% de nuestros estudiantes estudian ingeniería. Estudian alguna de las ingenierías, cuéntame, María Eugenia, alguna de las seis ingenierías que tenemos, que estamos haciendo, cuál es la diferencia entre las ingenierías y cuál es la diferencia entre lo que antes se aprendía en ingeniería. Algún papá puede decir, bueno, yo me gradué ingeniero y tuve que estudiar cinco años. Hoy se gradúan los ingenieros en cuatro años, quiere decir que saben menos. Cuéntanos un poquito de esa experiencia como directora. Bienvenidos, padres. Sin duda, esas son como las preguntas frecuentes que siempre tenemos. Nosotros estamos ofreciendo seis ingenierías. Ingeniería Química, Ingeniería de Producción, Ingeniería de Sistema, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica. Las clasificamos así, pero bueno, evidentemente también tenemos integrado las carreras. Es decir, que el perfil unimetano también permite la doble titulación de las carreras. Es muy común en nuestros egresados, ya van a ver alguna de ellas en la presentación posterior. Es muy fácil combinar las ingenierías en la metropolitana. El perfil que ofrece el ingeniero, bueno, evidentemente es un profesional de alta reputación, con alto éxito y, bueno, el posicionamiento en la industria, pero también en el sector académico. Cada vez más frecuente que nuestros egresados ocupen buenas posiciones en estudios de posgrado, en THD, en maestría. Pero no solo que ocupen esos cargos, sino que salen becados 100%. Entonces, bueno, es una de las cosas que nos parece que es relevante de la reputación y muestra clara del éxito de nuestros egresados. Bueno, adicionalmente, pues, la Universidad Metropolitana fue pionera hace más de 10 años en reducir el tiempo de las carreras a 4 años. Eso permite una flexibilidad también de selección y de especialización, ¿no? Cada ingeniero en estos 4 años se especializa en esas áreas de interés, en esas 6 ingenierías. Puede combinar muy fácilmente, puede ser hasta con 2 trimestres adicionales, puede combinar ingeniería de producción con ingeniería mecánica. Es un perfil único, bastante interesante y bien desarrollado desde el diseño de estas carreras. Y, bueno, y luego puede especializarse en esa área de interés haciendo una maestría o un diplomado de estudios avanzados, como está ocurriendo alrededor del mundo. O sea, somos la pionera en alcanzar esos 4 años, ¿no?, de carrera y que realmente es atractivo, ¿no? Bueno, la combinación no solo con las ingenierías, con las materias de las ciencias que hemos visto anteriormente en las otras facultades. Hay muchos casos de éxito que, bueno, que hemos logrado allí mostrar, ¿no? Sí, tradicionalmente cuando un estudiante hacía dos carreras, normalmente le tocaba hacer la primera carrera y después inscribirse en esa segunda carrera. Tú nos has hablado de estos programas de estudios conjuntos y en la Universidad Metropolitana hay alrededor de 200 alumnos que están haciendo esta formación de dos carreras al mismo tiempo. A veces son parecidas, como ingeniería de producción e ingeniería química, pero a veces son muy distintas, como, no sé, psicología y educación, o psicología y ciencia de datos, o, no sé, ingeniería de producción y matemáticas industriales. Cuéntanos, ¿por qué es diferente en la Universidad Metropolitana estos estudios conjuntos? Bueno, obedece precisamente que el diseño de estas carreras han sido bien estudiados, ¿no? Hay materias que realmente son comunes, las matemáticas, y se evita la burocracia que podría tener administrativa en poder cursar otras materias que conceptualmente son los mismos y abordan los mismos competencias académicas, ¿no? y profesionales. Entonces, la universidad ha diseñado esas materias de manera que fácilmente puedan ser compartidas cuando así lo merece y, bueno, y cuando amerita desarrollar un área específica de competencia, ahí se especializan, ¿no? Nosotros, por darles un ejemplo y que les quede allí ese número, allí más o menos las ingenierías, entre las ingenierías hay un 60% de similitud, es decir, entre ingeniería química e ingeniería de sistemas hay 60% al menos de materias comunes, con lo cual en uno o dos años o menos puede salir ingeniero químico con ingeniería de sistemas. Una carrera bien interesante que es muy común es ingeniería de sistemas con matemática aplicada, ¿no? Entonces, esa versatilidad de las opciones que da la universidad no limita la ingeniería a las seis y no está. De hecho, nuestros ingenieros fácilmente toman los mainos de mercadeo y hace ese perfil que decía el secretario bien interesante para allá, no lo encasilla en solo una carrera teórica de cinco años o más, sino que le da versatilidad en su perfil. Sí, yo creo que una de las preguntas que nos continúan haciendo a través de las redes tiene que ver con cuáles son las diferentes carreras. Quizás para explicarnos un poquito mejor, hace tres o cuatro años los estudiantes nos decían me encanta la universidad, pero no me veo ubicado en ninguna carrera. ¿Y qué quisieras estudiar tú? Bueno, a mí me gusta, no sé, el mercadeo, o a mí me gusta la gastronomía, o a mí me gusta, no sé, desarrollar juegos en computación. Y lo que ha hecho la universidad y en lo que se ha transformado la universidad es, si bien las 15 carreras es imposible, hoy, por ejemplo, la ciencia de datos es una necesidad y quizás las personas mejor pagadas hoy son los ingenieros de PROM, que son estas personas que saben utilizar la inteligencia artificial para buscar respuestas a problemas, pero todavía no hay la primera carrera que se llama ingeniero de PROM, sino que es una habilidad que desarrolla un ingeniero de sistema. Nosotros le preguntábamos a la Universidad de Navarra, ¿ustedes van a tener un ingeniero en ciencia de datos? Y decían, es difícil, lo que sí vamos a tener es un ingeniero de sistema con especialidad en ciencia de datos. Y es un poco lo que hemos hecho nosotros. Nosotros tenemos 15 carreras aprobadas por el Ministerio de Educación Superior, pero después, combinada con los 70 minors que tenemos, con las 70 concentraciones, entonces se multiplican, por ejemplo, un estudiante que quiere dedicarse al mundo de la restauración, toma en la universidad, por ejemplo, economía, empieza a estudiar economía, y toma un minor en neurogastronomía, por ejemplo, para concentrarse en cómo una persona toma la decisión en cuanto a qué comer, por ejemplo, pero también toma en la cátedra Armando Escanone materias de gastronomía, que tienen que ver con el tipo de receta y de cultura venezolana, y cómo se puede implantar esto en un restaurante nuevo o con una cocina fusión, etc. Entonces, te gradúas de administrador o de economista, pero con una formación profunda en la restauración. Y es el mismo administrador que de repente va a especializarse en ciencia de datos, o el mismo ingeniero de sistema que va a desarrollar plataformas o que va a hacer juegos de video. Entonces, ahí hay una especialización y se hace infinita las combinaciones que pudiera tener. Para eso, lo único que hace la universidad es que tiene unas materias en su programa base, y de ahí en adelante lo que hace el estudiante es ir optando, haciendo su perfil único, y como no hay ni prelaciones importantes para tomar determinadas materias de otra carrera, ni limitaciones en cuanto al número de materias que yo debo cursar, yo construyo mi carrera y me formo de una manera diferente uno que otro. Vamos a darle el paso a Luis, vamos a darle el paso a Gitanyali, que está esperando para hablar de otro punto que nos han preguntado muchísimo, que tiene que ver con las becas, y por qué yo traigo a Gitanyali. Bueno, Gitanyali es graduada de nuestra universidad, ella fue becaria de impacto, ella se graduó en el área de psicología, y ahora trabaja con nosotros en la universidad, en el departamento de bienestar estudiantil, y se encarga un poco de las becas. Cuéntanos un poquito qué tipo de becas hay, cuántas becas, cuántos alumnos están becados, cómo es ese proceso de entrar a la universidad, y cómo es el proceso de ir adquiriendo algunos de los sistemas de becas. Ok, bueno, bienvenido. Básicamente, la universidad cuenta con tres grandes programas de becas. Nuestro programa de excelencia, que tiene cinco tipologías, excelencia académica, emprendimiento, compromiso cívico y artística. Básicamente, tienen que tener un desempeño exitoso en alguna de estas áreas, y postularse luego de su primer año dentro de la universidad. Luego de tres trimestres, hacen la postulación en la dirección de desarrollo y de estar estudiantil, y, bueno, se explora su situación socioeconómica y se otorga la beca dependiendo de su perfil. También contamos con la beca Impacto, que es una beca completa, del 100%, para estudiantes de Fe y Alegría, Mano Amiga o de nuestros colegios asociados. Es una beca completa para el estudiante. Y, finalmente, encontramos el programa de ayudantía, que es un intercambio de valores. Nuestros estudiantes hacen trabajos administrativos, siendo embajador naranja, investigador o académico, siendo mentor, dentro de la universidad, durante 120 horas durante el trimestre, y obtienen una exoneración del 25% de su matrícula. Si ellos trabajan, aprenden, tienen una experiencia laboral, y obtienen esta exoneración dentro de la universidad. Es decir, el estudiante puede estar en clase y luego dedica varias horas al día en ayudantía. Esos, básicamente, son nuestros tres programas. Gracias. Bueno, es importante decir que el 22% de los estudiantes, somos más o menos 5.000 estudiantes, el 22% de nuestros estudiantes tiene algún tipo de beca. Estas becas se van adquiriendo en la medida que el estudiante entra en la universidad. Ya a partir del segundo trimestre, él puede solicitar las ayudantías, que son estos trabajos que comentaba Gitan Yalí. La beca Impacto se arranca desde el principio, y las becas de excelencia, por ejemplo, la deportiva, que nos preguntan mucho los papás, se adquieren no porque yo venga de un colegio donde practico algún deporte, sino porque empiezo a jugar en las selecciones de la universidad, y el entrenador nos propone como beca de excelencia, igual con la beca de emprendimiento, la beca de excelencia académica, también se gana con la participación en los tres primeros trimestres de la universidad, y también se gana presentando la PDU, la prueba de ubicación, que ya vamos a ver en el próximo segmento qué significa. Si yo quedo dentro de los primeros, dentro del 10% mejor en esta prueba, yo puedo solicitar lo que se llama matrícula de honor, que te da un descuento. ¿Ok? Vamos a pasar a ver un video cortico de unos cuatro minutos para traer ahora a nuestros estudiantes, que nos van a hablar un poquito y responder las preguntas que ustedes nos hicieron. Muchísimas gracias y nos vemos en unos tres minutos. ¡Suscríbete! Quienes estén a cargo de las pequeñas o grandes decisiones que trazan rumbos personales, de comunidades o de un país entero. Es justo lo que esperan quienes confían en la figura de la universidad. Toda esperanza de cambio y trascendencia. La universidad metropolitana, empeñada desde su fundación en acompañar a un país en su constante transformación y búsqueda de oportunidades para las ideas, evoluciona su modelo educativo, su más importante cambio en medio siglo de actividades académicas, de investigación y de aportes a la sociedad venezolana. Una evolución que se ajusta a las necesidades y a los valores asociados a lo nuevo, así como el desarrollo de iniciativas pertinentes y actuales. Una universidad en la que hacen vida y se conectan estudiantes, profesores y personal de apoyo. Todo esto forma parte de nuestra oferta académica y de los métodos de aprendizaje que respaldamos, reconociendo el valor de las ideas disruptivas tanto en el aula como en los procesos administrativos, mientras promovemos el espíritu emprendedor en toda la comunidad universitaria. Nada se parece a la oportunidad de protagonizar juntos una nueva etapa marcada por seguir siendo referentes al ofrecer contenidos y programas de clase mundial que responden a las demandas de hoy y a las de un futuro no muy lejano. Esta pasión que hoy convoca a nuestra comunidad y que nos invita a mantenernos actualizados, comprometidos con lo que viene, tarde o temprano contagiará a un país que se empeña en darle una oportunidad a los que sueñan. Toca vencer el miedo a lo diferente, buscar inspiración y atrevernos, reinventarnos y renovar nuestro entorno con la fuerza y determinación con la que cambiamos por dentro. Toca encontrar la mejor versión de nosotros. Toca reimaginar. Universidad Metropolitana. Reimagina. Bueno, aquí tenemos una selección de nuestros alumnos que van a tratar de responder alguna de las preguntas que ustedes nos hacían. Mientras veíamos el video, se hizo una pregunta sobre una de las carreras que más crecimiento tiene, la carrera que más crecimiento tiene en la universidad el día de hoy, que es psicología. Nos hacían cuál es la diferencia del estudiante de psicología o de ese profesional de psicología hoy y cuál es la diferencia entre este estudiante y lo que pasaba hace unos 10, 15 años. Y yo creo que tiene mucho que ver con la posibilidad de que ellos se especialicen en áreas diferentes. Nosotros tenemos ahorita más de 500 estudiantes en la escuela de psicología y estos 500 estudiantes, cada uno tiene una versión distinta de lo que quisiera ser cuando sea psicólogo. Hay unos que les gusta más el área, por ejemplo, de desarrollo de plataformas de apoyo en psicología. Estamos viendo cómo, por ejemplo, con la emigración, tenemos muchas personas que necesitan apoyo psicológico pero quieren a su psicólogo venezolano que conoce su cultura, que conoce su manera de ver y ellos se dan cuenta que es una oportunidad montar plataformas de computación o plataformas de sistemas que de alguna manera puedan hacer esta experiencia de atención psicológica más cercana y están estudiando psicología pero también están haciendo un minor en desarrollo de plataformas o tenemos muchos relacionados con el bienestar y la salud. Hasta quizás hace 20 años uno decía, voy al psicólogo y decían, pero ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Estás enfermo? Y hoy los psicólogos están concentrados en el bienestar, o sea, en trabajar con nosotros y apoyarnos en la parte de las fortalezas. Y el psicólogo de la Universidad Metropolitana es particularmente bien formado en el área del bienestar, pues, en el área de buscar mejores herramientas para que una persona que se enfrenta a una sociedad lo haga de mejor manera. Y así, minor en el área de deportes y todo lo que es la orientación del psicólogo deportivo, del psicólogo de competencia, etc. Entonces, el área de psicología que nos preguntaban es un área que está en franco crecimiento. En este trimestre tuvimos casi 40 alumnos en el T3 nuevos, más que en ingeniería de sistemas que en nuestra carrera tradicional. Entonces, simplemente para contestarle a la persona que nos hacía. Bueno, tenemos aquí a Camila García que estudia ingeniería, es becaria de excelencia. Cuéntanos un poquito, Camila, tu historia. Tuvimos una entrevista con el presidente de Digitel, con Luis Bernardo Pérez, y nos encontramos esta sorpresa de Camila y su familia y su mamá, etc. Cuéntanos un poquito cómo es tu, cuál es tu beca y cuál ha sido tu experiencia con esa beca. Bueno, yo ingresé a la Universidad Metropolitana con beca de excelencia académica. Aproximadamente un año después de ingresar, me informaron que mi patrocinante, o sea, el que se cargaba de mi beca, era la Corporación Digitel. Digitel estuvo presente en la vida de mi mamá, ya que perteneciaba a esta corporación durante varios años. Cuando yo estaba en mi infancia, entonces conozco muy bien la corporación y de alguna forma, uno como becario siente la necesidad o siente como la empatía de querer ayudarlos y también de querer formar parte de esa corporación. No solamente tener un buen desempeño académico, sino también tener un buen desempeño profesional. Entonces... Sí, yo creo que una de las cosas de los grandes retos que tenemos como país es formar a este grupo de profesionales para que se quede y construya Venezuela. Si bien estamos en una sociedad global donde un ingeniero, un administrador, un economista de la Universidad Metropolitana es competente para desempeñarse en cualquier parte del mundo, también es claro que el país necesita esta nueva camada de profesionales competentes para construir y desarrollar a Venezuela. Y una de las cosas que agradecemos muchísimo es la cantidad de empresas que patrocinan a nuestros alumnos, los becan, para que una vez graduados ellos sientan que tienen ese compromiso de dedicarle también parte del tiempo a la construcción del país, de Venezuela. Y yo creo que últimamente estamos viendo cómo estos estudiantes ven que hay la posibilidad de desarrollarse como profesionales en Venezuela. Así que muchísimas gracias Camila por eso. ¿Y conoces algún otro tipo de becas? Sí, conozco becarios de excelencia deportiva, de excelencia académica muchísimos, siempre son estudiantes que se desempeñan muy bien en la universidad, tienen una participación estudiantil bastante alta y llaman mucho la atención como profesionales y dentro de la universidad uno como estudiante también sabe quiénes son, muchos de ellos son nuestros preparadores, muchos de ellos son pertenecientes a las elecciones que nos recrean y que también nos dan como un posicionamiento deportivo en Venezuela y nada, también son compañeros en cuanto a beca de ayudantía también conozco muchos que trabajan aquí en la universidad y hacen un buen un buen trabajo. Exacto, tenemos más de mil estudiantes que tienen alguno de estos programas de beca. Aquí al lado tengo a Carolina Deep, Carolina acaba de ser premiada por la Sociedad de Microbiología cuéntanos tu historia cuéntanos tu tesis cómo es eso de que sintetizaste ácido hialurónico a través de la soca del maíz cuéntanos un poquito de tu tesis y hablamos de tu carrera. Buenos días, bueno, el pasado 13 de abril fuimos premiadas por el Congreso de la Asociación Venezolana de Microbiología el primer lugar de un grupo de trabajos científicos donde, bueno, es primera vez que en ese congreso se premia un trabajo relacionado con el área de biotecnología que, bueno, relaciona la ciencia de biología con el área de ingeniería y no un trabajo relacionado con el área de microbiología médica. Este, a su vez, bueno, nuestro trabajo precisamente era la factibilidad técnico-económica de la elaboración de un ácido hialurónico obtenido a partir de las hojas de la mazorca del maíz. A su vez, nos dieron un segundo premio por la Asociación Americana de Microbiología, un premio internacional y, bueno, como siempre, poniendo el nombre de la UNIMET en alto. Qué bueno, pero, muy bien, te lo mereces, Carolina. Gracias. Pero además, Carolina es una de las muestras de los estudios simultáneos. Tú estás graduándote o ya terminaste completamente tu carrera de ingeniería química, pero además estás estudiando ingeniería de producción. Bueno, yo comencé a estudiar, bueno, ya yo soy ingeniero químico, el 13 de junio es la graduación y comencé a estudiar ingeniería de producción. Yo, bueno, el tiempo en el que el estudiante decide emprender el estudio simultáneo va a depender de cada persona. En mi caso, yo lo empecé a estudiar justamente en el trimestre que terminaba ingeniería química porque me encantó muchísimo la parte que desarrollamos en nuestra tesis junto a mi compañera Vanessa que se encargaba de la parte de producción y me encantó muchísimo y la empecé a estudiar. Como mencionó la profe María Eugenia... ¿Cuántas materias te faltan? Exacto, como mencionó la profe María Eugenia, son alrededor de 16 materias que tengo que ver extra. Ya en septiembre comencé producción y como en diciembre ya estaría presentando mi tesis de grado y bueno, es alrededor de un año y bueno, eso tiene en el campo laboral muchísimo éxito pues. Entonces, es súper recomendable ver estas dos carreras. Qué bueno. Fíjense que una de las ventajas de esta universidad es que las tesis de estudios simultáneos pueden ser una sola tesis y en el caso de ella empezó después, pero si yo tomo los estudios simultáneos al principio o a la mitad de la carrera mi tesis es una sola y puede cubrir los dos grados. Pues yo me podría en el mismo acto graduarme de las dos materias. Aquí al lado tenemos a un alumno mío de la materia de ideas emprendedoras Leonardo Cordero. Leo, tú estudias economía. Cuéntanos un poquito Leo, de tu carrera, de lo que estás aprendiendo, en qué trimestre estás. Cuéntame un poquito de lo que estás haciendo. Hola, bueno, un saludo a todos los representantes los que están conectados online. Mi nombre es Leonardo Cordero y bueno, como dijo Santiago, estudio economía. Y bueno, economía en la UNIMED es una economía empresarial. Es una economía que está, bueno, muy enfocada hacia los emprendimientos, hacia las empresas, hacia cómo, más allá de cómo funciona la economía en general, es cómo podemos aplicar eso en nuestro día a día y más que todo en las empresas y bueno, en los pequeños emprendimientos. Eso realmente es una ventaja a nivel en el mercado laboral porque bueno, es lo que buscan las empresas. Más allá de alguien que te diga las tendencias del mundo, necesitas alguien que sepa aplicar esos conocimientos en, bueno, el día a día de las empresas y bueno, creo que eso es lo que hace la UNIMED. Tú, tú quedaste cuando yo te di clase en el segundo lugar de 90 Ideas Emprendedoras y con tu marca Alphapadel, cuéntanos un poquito de qué fue lo que hiciste, qué estás haciendo y cómo eso te ayudó para una beca de emprendimiento y para las otras cosas que estás haciendo. Tú estás en décimo trimestre, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, sí, como decía Santiago y han dicho todos en el panel de hoy, la universidad se enfoca mucho en el emprendimiento. De hecho, nosotros tenemos dos materias obligatorias, competencias para aprender a ideas emprendedoras y ese enfoque en el emprendimiento, bueno, todo lo que mencionaron de innovación, de identificar necesidades, pero hay un componente que me gustaría resaltar que es el networking. Yo en la universidad conocí a la que es hoy mi socia del emprendimiento que menciona Santiago, que es Alphapadel y bueno, básicamente entre todas estas ideas emprendedoras y todo este constante identificar necesidades y oportunidades, bueno, nos dimos cuenta que el pádel es un deporte que todos sabemos que está creciendo, cada vez hay más canchas, hay más jugadores y identificamos la oportunidad de, bueno, podemos explotar una marca acá, desarrollamos nuestra propia marca de palas de pádel, hicimos nuestra investigación de mercado, todo el diseño de plan de negocio y bueno, actualmente nos enorgullece también representar a la universidad como emprendimiento. Si van a alguna de las canchas en los palos grandes, en los samanes y van a las tiendas, pueden ver nuestra marca y bueno, ya estamos incluso con el segundo lote y bueno, nos ha ido muy bien. Y bueno, como dijo Santiago, quedamos de segundos en la competencia de pitch en la universidad y eso nos dio un beneficio también para una beca de emprendimiento, entonces bueno, sin duda alguna nos ha ido muy bien. excelente Leonardo. Y también tenemos a Sabrina Delgado. Sabrina nos va a hablar un poquito de los minors, hablamos, tú has tomado alguno de los minors, cuéntanos, Sabrina, cuál ha sido tu experiencia. fíjense que los minors son una actividad nueva dentro de la universidad, comenzaron hace unos dos años y hoy tenemos más de 70 minors diferentes que hacen que cada estudiante tenga una orientación diferente. En este caso, Sabrina, tú estudias idiomas modernos. Sí, buenos días, yo estudio idiomas modernos, estoy en el sexto trimestre de la carrera y bueno, primero me gustaría definir para los padres que están aquí presentes y los que nos están viendo lo que es un minor, porque tanto se habla, tanto han comentado desde que empezó esta charla, pero creo que nadie ha definido y puede haber dudas. Primero, los minors son certificaciones que los estudiantes pueden hacer en diferentes áreas a la vez que están cursando sus carreras principales y estas certificaciones nos permiten expandir nuestro conocimiento y adquirir competencias complementarias en el campo laboral para así crear nuestro famoso perfil profesional único. Ahora, basado en mi experiencia cursando los minors, yo puedo decir que fue verdaderamente increíble. Durante estos seis trimestres tuve la oportunidad de cursar el minor de competencias básicas en segundas lenguas extranjeras, específicamente en italiano, que está adscrito a la Facultad de Humanidades. Y puedo decir que fue verdaderamente increíble, este minor me brindó la oportunidad de expandir mi conocimiento en el área, de sumergirme por completo en el mundo del italiano, que es fantástico. y además, disculpen, además, ahora, una vez cursado esto y haber aprendido tantas cosas que nunca me hubiese imaginado, me da muchísimas más ganas de complementar mis estudios en otras áreas académicas y adentrarme en nuevos minors. ¿Qué están? Bueno, como los que han mencionado, me encanta el de mercadeo, me parece que es súper necesario en el campo laboral, ya que te permite desarrollar mucho tus competencias en el mundo del marketing, también el de ciencia de datos, a pesar de que no tiene nada que ver con mi carrera, me ha llamado mucho la atención, ya que te ayuda en el mundo del análisis de datos, de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, y también, que ya este lo estoy cursando, voy por la mitad, el de emprendimiento que tiene colaboración con el IESA, para poder desarrollar el espíritu emprendedor y adquirir habilidades empresariales sólidas. Y me gustaría agregar, de verdad, yo estoy muy orgullosa de esta universidad, ya que este proyecto destaca a la universidad como innovadora e incluso visionaria, ya que la universidad ha sido pionera en la implementación de esta iniciativa, y deja en alto cómo la universidad se preocupa por la excelencia académica y el desarrollo de los estudiantes en su integridad. Muchas gracias. Gracias. Hay una... Gracias, Sabrina. Hay una pregunta que nos hacen, que es, si yo soy estudiante de cuarto año de bachillerato o estudio en otra universidad, ¿yo podría tomar un minor de la universidad metropolitana? O yo soy graduado y tengo 20 años de graduado y quisiera tomar un minor en mercadeo digital o en ciencia de datos o en cualquier otra de las áreas que tenemos de los 70 minors diferentes. La respuesta es sí. ¿Ok? Esta universidad permite que ustedes por extensión entren en un minor o tomen alguna materia de la universidad específica sin tener que estar inscritos formalmente en la universidad. Los minors, de hecho, en el mes de agosto, en el mes de verano que tenemos nosotros, hay minors intensivos que son especies de bootcamp, sobre todo, por ejemplo, el de ciencia de datos, en cinco semanas, ocho horas al día, por supuesto, van a poder especializarse o van a poder tener una certificación de la universidad independientemente que no estén estudiando en la universidad. Ahora, yo estoy en cuarto año y vivo en Maracaibo. ¿Cómo podría tomar un minor de la universidad? Bueno, hay unos minors que son presenciales y hay otros minors que son híbridos o virtuales. Híbridos como esta charla que tenemos ahorita, que tenemos gente presencial y gente a través de las redes o absolutamente virtual, es decir, se dan las clases, yo la tomo a la hora que si yo estoy en el colegio en la mañana, quizás en la tarde pueda ver mi clase dos veces a la semana y voy aprobando mis materias. Esas materias tienen la validez de una materia de la universidad. Es decir, si yo empiezo en cuarto año y tomo tres, cuatro materias y en quinto año tomo dos, tres materias, cuando yo entre a esta universidad voy a tener seis materias aprobadas. ¿Ok? Son 60 materias que tú tienes que cursar para graduarte de una carrera en específico, así que ya tendría el 10% de las materias aprobadas sin ni siquiera estar graduado de la universidad. Eso hace cinco, seis, diez años sería impensable en Venezuela. Hoy lo podemos hacer sin ningún problema. Tenemos también a Sergio que nos va a contar un poquito todo lo que tiene que ver con el proceso de inscripción. O sea, cómo yo entro a esta universidad. ¿Qué tendría que hacer? Si yo tomo materias cuando estoy en cuarto año yo pudiera seguir tomando las 60 materias sin inscribirme formalmente en la universidad o cómo es ese proceso de entrar a la universidad. Sí, bueno, gracias, Santiago. Y buenos días para todos. Efectivamente, la Universidad Metropolitana tiene cuatro vías de ingreso. La primera es la prueba diagnóstica de ubicación en donde el estudiante pues presenta una prueba para ubicarlo de acuerdo a sus destrezas dentro de la universidad a ver si requiere nivelación en cualquiera de las áreas que nosotros consideramos básicas para el ingreso a la vida universitaria. Tenemos también el curso de preparación para los estudios superiores que es justamente como su nombre lo dice un curso donde nivelamos a estos estudiantes en estas áreas en las áreas de lenguaje y matemática pero adicionalmente tiene un componente de orientación vocacional que les ayuda a elegir su carrera o su vocación mejor dicho con un mayor espíritu y mayor conocimiento que es justamente lo que queremos que logren en este curso. Por otro lado tenemos la evaluación integral que tiene que ver justamente con estos estudiantes que vienen de otras universidades o que bueno no son graduados sino que quieran digamos que le reconozcan las credenciales entonces es una evaluación que se realiza para ubicar al estudiante que va a ingresar en bueno el trimestre correspondiente y finalmente todos los estudiantes que vengan del colegio internacional pues la universidad reconoce el título y de hecho es casi que una vía directa de ingreso a la universidad solo tienen que elegir la carrera a la que quieren cursar y entrarían en esa carrera. Sí tienen que tener no solo que el colegio esté certificado con el bachillerato internacional sino que ese alumno obtenga el diploma ¿ok? Una cosa importante por lo menos cuando yo estudiaba tú de repente querías estudiar ingeniería y te decían no, no saliste para ingeniería sino saliste para no sé sociología educación o otra carrera ¿eso pasa en la universidad o cuando yo escojo una carrera siempre voy a salir para la carrera que yo escogí? Bueno cada persona tiene un perfil muy único realmente a veces y nos ha tocado tenemos estudiantes que quieren estudiar por ejemplo biomedicina y aquí en este país no existe la carrera de biomedicina pero pueden tomar por ejemplo la carrera de ingeniería mecánica que tiene mucho que ver con el diseño de por ejemplo de las prótesis correctamente entonces es como un trampolín hacia digamos su verdadera vocación y nosotros cuando damos el componente de orientación vocacional les enseñamos que las carreras son herramientas que nos llevan hacia esa meta final que es nuestra vocación realmente no es digamos decisivo que yo tomo una carrera y de repente quiera ser psicólogo realmente yo puedo tomar varias carreras y definir lo que yo quiero hacer con mi vida posteriormente no es decisivo realmente a diferencia quizás del pasado y de otras universidades cuando tú entras en la universidad tú pudieras saltar de una carrera a otra sin perder absolutamente nada porque las materias que viste de la otra carrera las podrías tomar como electiva de la segunda carrera que tú tomaste entonces no perderías nada a menos que estés en la parte final de derecho y quisieras estudiar ingeniería ahí vas a perder por supuesto algunas materias porque tienes un número limitado de materias electivas y lo otro es que nuestra prueba de ubicación es una prueba para saber cuál es el nivel que tienes tú en el área de matemática y el nivel que tienes tú en el área de comunicación es decir escrita y oral entonces cuando presentas la PDU nosotros lo que te podemos decir es tienes el nivel mínimo para entrar directamente a ver matemática básica que es la primera matemática de la universidad o no tienes el nivel para tener éxito en matemática básica vas a ver una materia que se llama matemática inicial pero el resto de las materias van a ser de tu carrera es decir tú siempre vas a entrar en la carrera que tú escogiste si estando en esa carrera tú te das cuenta que no es administración sino economía tú vas a saltar de administración a economía sin mayores dificultades bueno esperemos que hayamos respondido casi o todas las respuestas que ustedes nos pidieron a través del Google Form que les enviamos de todas maneras las personas que están aquí en el auditorio se quedan y le vamos a poder hacer las respuestas en vivo de las dudas o de las inquietudes que ustedes tienen y las personas que están a través de las redes a través de YouTube tengan la seguridad de que cada pregunta que ustedes hicieron en el Google Forms se les va a responder directamente a ustedes pero esta actividad del primer día de los padres sirvió para darles quizás preguntas que ustedes no hicieron pero que les interesa saber lo importante de este mensaje es lo primero es mostrar un poquito que estudiar en la universidad no es para personas extraterrestres que de alguna manera tienen una formación muy especial estos muchachos entraron a la universidad igual que sus hijos perdidos viviendo la pandemia con las deficiencias que quizás han tenido porque bueno estudiaron el bachillerato y quizás no les gustaba mucho estudiar pero hoy cuando entran a la universidad y empiezan a estudiar las materias que realmente les gustan empiezan a tener estos discursos tan bonitos como los que acabamos de ver el día de hoy de estos muchachos apasionados por su profesión y lo último es que también nos preguntaban sobre la vida en la universidad la universidad metropolitana es un espacio que quiere ser el centro de la vida del estudiante es decir estamos organizando desde los horarios hasta la experiencia en la universidad para que un estudiante se quede unas 13 horas más de las clases regulares en la universidad y que hacen esas 13 horas bueno tenemos por ejemplo más de 30 agrupaciones Leo es el presidente de la FCE de la federación de estudiantes y ha estado durante su carrera en muchas actividades es también lo he visto en las noches jugando pádel así que es jugador de pádel también como yo y tiene la universidad tiene una cantidad de espacios culturales deportivos académicos que además de tus materias te permiten ir conociendo a tu futura pareja a tu futuro socio a tu futuro parte del equipo de desarrollo por ejemplo del experimento del ácido hialurónico fíjense que en tu caso tu compañera no estudia la misma carrera que tú se conocieron en la universidad quizás viendo materias conjuntas entonces la universidad tiene la ciudad deportiva con 5 canchas de pádel 4 canchas de piquetbol un gimnasio que todos están a la disposición del alumno ok para que ese alumno pueda en sus ratos libros utilizarlo pero también tiene sala de juegos también tiene espacio un laboratorio de realidad virtual y tiene salones de estudio 24 horas en donde ellos pueden quedarse toda la noche en la universidad haciendo un trabajo preparando o estudiando y en el área de agrupaciones bueno tenemos los modelos de las Naciones Unidas tenemos Fórmula SAE tenemos Chemicar tenemos más de 30 organizaciones que algunas son académicas otras son culturales otras son sociales por ejemplo una agrupación que se encarga de salvar a perros y gatos que han sido abandonados y buscarle adopción o cualquier actividad que ellos sugieran como el grupo de rescate son agrupaciones que los alumnos crean y la universidad los apoya para que en esa dinámica también tengan esa experiencia diversa universitaria realmente la vida en la universidad es una vida muy cercana muy agradable nos conocemos interactuamos entre entre todos y creamos ese perfil que va a transformar la sociedad que queremos cambiar muchísimas gracias por habernos acompañado los que están en el espacio virtual los dejamos a ustedes para que sigan sus actividades laborales o familiares y nos quedamos con el grupo que está aquí en el escenario muchísimas gracias gracias muchachos gracias